al espejo porque no lo habían podido hacer separadas, pero claro, la muerte llegó y ahora el destino quiere que estén juntas para siempre. Bueno, y le vamos a preguntar al doctor Alberto Cormillot, quien está aquí con nosotros, ¿era necesario operarlas, Alberto? Aparentemente sí, porque la calidad de vida de ellas había disminuido, ellas tenían fuerte hipertensión, pero además tenían un aumento, fuertes dolores de cabeza producto de una hipertensión que ellas tenían en la circulación cerebral y que les iba a traer complicaciones seguramente en un plazo corto o en un mediano plazo. Bien, después te vamos a contar todo. Pero además yo creo que la decisión de ellas respondió a que ellas no aguantaban más tener esta calidad de vida. Ellas lo quisieron más allá que en 1996 un grupo de médicos alemanes les habían dicho que la operación era imposible, fue voluntad de estas yamesas que lamentablemente murieron en el marco de esta operación. Y vamos a ver también escenas de la vida cotidiana porque estuvieron toda su vida juntas y así vivían, compartían todo. Llegaron a contar anécdotas de lo que sentían, de cuando uno se enfermaba a la otra también. Estaban acostumbradas a esa locomoción que hacía que supieran de memoria lo que quería uno y lo que quería la otra. Así vivían en su entorno familiar también. Estas son escenas que hoy nos disparan alguna lágrima teniendo en cuenta que la esperanza de ellas era salir con vivas de la operación. Fíjense ustedes, lo que eran las escenas de lo diario, desde subir al auto, manejar una, acompañar la otra, lo que significaba enfrentarse a la gente y al mundo que permanentemente miraba esta escena que ambas vivían. Fíjense ustedes cómo estaban acostumbradas. Podían hacer lo que hacía todo el mundo, pero desde esta manera de estar unidas por la masa cerebral. Los médicos se encontraron con la sorpresa y en el medio de la operación no pudieron separarlas. Ahí estaban, atendiendo una clase. Así era su vida y así estaban acostumbradas. Se amaban. Todo esto lo dejaron por escrito porque ellas sabían que había una mínima posibilidad de que fallecieran. Quizá la comunidad científica fue más lo que confió que lo que pudo hacer. Por eso ellas mismas también estaban confiadas en que el despertar las iba a encontrar separadas. Pero no se dio. Otra escena de la vida familiar sacándose una foto. Decían, no somos vergonzosas. Al contrario, nos conocen en el mundo por cómo nacimos. Por estos 29 años en donde aprendimos hasta a tocar el piano juntas. Porque todo lo que nos enseñaron nuestros padres tenía que ver con la solidaridad que nos unió a nosotros desde lo que pensábamos y desde lo que vivíamos permanentemente. Pero hubo un punto de inflexión. Ellas contaron que en un momento, una noche tuvieron una charla y dijeron, algún momento nos tenemos que separar. Nos tendremos que separar. Quizá vos te enamores de alguien de quien yo no me enamore. Y tenemos que estar separadas. Lamentablemente no pudo ser. Y todo el tema científico y lo que te va a contar Alberto Cormillón en algunos minutos lo vamos a compartir con todos ustedes. Porque no son casos aislados. El debate pasa también por la provincia de San Juan, aquí en la República Argentina. Hablamos de estas dos chiquitas, Lourdes y Luján. Lo que se está pidiendo hoy desde la región Cuyana, lo que piden los médicos es ayuda, auxilio a la comunidad nacional e internacional. Quieren separarlas del respirador artificial. Y están pidiendo también la posibilidad de que las siamesas Lourdes y Luján sean trasladadas a otro centro de mayor complejidad. Porque claro, están asistidas con respirador artificial, Guillermo, y esto causa un daño natural, pese a que pudieron controlar la infección pulmonar, Guillermo. Y te decíamos, en la provincia de Chaco también está el caso de las siamesas Romero, tienen tres años. Y la madre teme que al separarlas puedan morir. Y más a partir de esto que acaba de ocurrir en Singapur con las siamesas iraníes. Las imágenes, claro, son impresionantes, pero quizá para estas chiquitas, no tanto porque están acostumbradas así, a vivir así, permanentemente. Queremos agradecer este material a la gente de Caos, el programa de Canal 13, y compartir un avance de lo que tiene que ver con vivir como siamesas, en Chaco. Un poquito, ¿no te enojaste con Dios? No, no tenía por qué no hacerme nada.